¡Gracias! Tienes que poner una trabita o algo. Una tela, ¿no? Ahí decía que no. ¡Ahhh! ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Se le dio la cosa que está perdiendo. Por mamuca. Por mamuca. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, amen! ¡ investigación «papá» ¡Ahh! �변 ¡Gracias! 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 Como pompi de bebé Gracias. 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 Alcaldé! No, si hubiera venido a ver esto de unsadicto... Brenda... ¿Cómo se ve el celular? ¡Ah, pero me estoy cercando a la piel! ¡Qué mentira, mamá! ¡Ay, bueno! ¡Sangre! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Muchas gracias! Mejor acuéstate. Me dolió. ¿Te manqué hasta el cuero? ¡Ándale! Me hubieran avisado. 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 Gracias. Ándale en la cortada. Gracias. 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 Gracias.